De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos con susto? No pues, nada de atemorizar No nos decía el Señor ayer ¿Por qué? Porque yo estoy contigo Porque yo voy a solucionar En las cosas que tú estás ahí tranquilo Voy a ponerte fortaleza Para que no te desanime Para que no te venza esa enfermedad No te venza ese problema Y te quite esa paz Esa paz que No depende de las circunstancias Sino depende de que yo te dice El Señor esté en tu corazoncito Y que me dejes actuar a mí Y vas a ver cómo cambia Te lo dice Yo estoy contigo todos los días No tengas miedo Pero ábreme el corazoncito Porque yo no puedo entrar En ese, como decimos, ese golpeteón ¿No es cierto? Yo no puedo entrar Nos dice el Señor Porque Porque tú no me has autorizado Nos respeta Así que En la mañana Señor Te abro mi corazón Entra en mi corazón Manda Señor mi vida Como decíamos por ahí Va a salir en la palabra Que sea como esa cera Señor Que me moldees Para irme Sacando todas esas yayitas Que yo tengo Y te pones tú Con tu sabiduría Y esta es la sabiduría Esta es la palabra del Señor Que felipenses Decíamos Chile A Perú A Colombia A Bogotá A México A Estados Unidos A Paraguay Y todas esas personas Por ahí Están atentos A esta palabra del Señor Y nos va diciendo Cómo conocer a Cristo Y en la alegría de Cristo Y hoy día Ya pasamos a Filipenses 2 1 2 Vamos avanzando Y vamos a ver Qué nos dice Y mira Como subtítulo Armonía Y humildad Si de algo Vale una advertencia Hecha en nombre de Cristo Si de algo sirve Una exhortación Nacida del amor Si vivimos unidos En el Espíritu Si ustedes tienen Un corazón Compasivo Llénenme de alegría Teniendo un mismo sentimiento Compartiendo un mismo amor Viviendo en armonía Y sintiendo lo mismo Palabras Esa palabra Que nos va ayudando Nos va Pablo Nos va diciendo Mira Yo Por favor Hagamos esto Hagan esto Es lo bueno Es el camino Es lo que el Señor Me pidió que les avisara Y yo confío En que ustedes Si lo van haciendo Y por eso Va diciendo ahora Las advertencias Que les hemos dado Que sean unidos En el Espíritu Unidos en el Espíritu No en la guerra No en el temer No en la sofer Unidos Para levantar Para llevar amor No para destruir Llénenme Dice de alegría Teniendo los mismos sentimientos Compartiendo el mismo amor En el Señor Si alguien nos escribiera Que ha hecho con nosotros Que hemos ido a retiro Que hemos dado Nos han dado charlas Los profesores Que nos han enseñado Que se llenarán de alegría Cuando nos Les hablan de nosotros Cómo nos aportamos Cómo actuamos Lo que decimos Será lo que nos enseñaron Lo que nos transmitieron Del Señor Yo creo que sí Algunas veces No lógico Porque somos humanos Pero creo que la mayoría De las veces Sí Actuamos con el mismo amor Y vivimos en armonía Tratamos de vivir en armonía Difícil Sí Tú y yo Tenemos experiencia En nuestro grupo En nuestra familia En nuestro país Que de armonía A veces no hay nada Pero tú y yo Tenemos la confianza Y oramos Para que el Señor Rompa esos corazones Duro Sane esas heridas Que no les permiten Vivir en la paz No les permiten Vivir en el amor Del Señor Y con esa confianza Con esa alegría Esperanzadora Es la que nosotros Vivimos así Podemos estar sonrientes Podemos estar A pesar de todos los problemas Que podemos tener Pero sabemos Que eso van a pasar Porque el Señor Venció la muerte Venció el mal Venció la enfermedad Venció todo En su tiempo Como decimos Así que digamos El Señor Ayúdanos A tener Esa paciencia Y a creer Que tu tiempo Es mejor Que el nuestro Soy un grano De arena Que alaba Dios Una gota En la lluvia Que alaba Al Señor Un puñado De sal De un salar Una gota De agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así Busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino Final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada Soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad De un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada Soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Al Creador Al Creador Al Creador Al Creador Al Creador Gracias por ver el video